Hermana de las también actrices Guadalupe y Matilde Muñoz San Pedro, su talento artístico se mostró especialmente sobre las tablas en el género cómico si bien también cultivó obras y personajes dramáticos. Su carrera cinematográfica, aunque menos prolífica, le permitió trabajar como actriz de reparto a las órdenes de algunos de los cineastas españoles más destacados del siglo XX, como Luis García Berlanga y José María Forqué.